Bueno, nuestros planes tienen varios componentes. Un paso crítico, un primer paso se ve reflejado en la reunión ministerial convocada hoy que ha reunido a tantos países distintos. Y la idea es abordar las causas fundamentales porque las personas se van de sus países de origen, sus hogares, para buscar tierras que para ellos no son conocidas, el proceso de estabilización. Dos, crear rutas seguras, ordenadas y humanas para que las personas no tengan que arriesgar sus vidas, el bienestar de sus seres queridos y ponerla en manos de los traficantes y tratantes que buscan solamente explotarlos para su propio beneficio. Tres, desarrollar programas humanitarios para las personas que ya viven en los países que no son sus países de origen, para que puedan asentarse de una forma próspera y estable, satisfacer sus necesidades y darles la oportunidad de una vida estable en su nuevo hogar. Por último, en los Estados Unidos, hay programas humanitarios significativos, el programa de asilo, pero también nos sentimos orgullosos porque somos un país de inmigrantes, pero también un país de leyes. Los que reúnan los requisitos para recibir ayuda bajo las leyes de nuestro país podrán tener su hogar en los Estados Unidos y la capacidad de asentarse en los Estados Unidos. Los que no reúnan esos requisitos serán repatriados a sus países de origen para darle integridad a nuestro sistema y para seguir siendo un país de leyes y un país de ayuda. Tengo poco que agregar porque el secretario Mario Horkas ya lo dijo, pero un punto que es lo que nos ha traído aquí hoy. Es la idea de una responsabilidad compartida, algo muy potente en la reunión hoy y el trabajo que se hizo antes de la reunión en Panamá y la ministra Muenes es que se ha fortalecido esta idea de la corresponsabilidad. Sabemos que aproximadamente todos los aspectos de este problema necesitan coordinación, cooperación, consulta y no solamente entre gobiernos, sino también entre las organizaciones internacionales, las instituciones financieras internacionales, la sociedad civil, etc. Este es el espíritu de lo que sucedió hoy y es también el concepto detrás de la cumbre de las Américas en materia de la migración. Me parece que esto es lo que marca la diferencia, porque para recalcar las palabras del secretario Mario Horkas, enfrentamos dos retos. Primero, tratar con este asunto de manera eficaz y sostenible y para esto hay que abordar las causas fundamentales, que es lo que impulsa a las personas para que tomen la decisión de irse de su hogar, dejar a sus familias, irse de sus países, dejar todo lo que conocen para hacer un viaje sumamente peligroso, que es lo que les impulsa a hacerlo, cómo abordar esos desafíos para que las personas sientan confianza en que pueden estar en su propio país. Pero sabemos que para eso hace falta tiempo y un esfuerzo sostenido, no es cómo presionar un interruptor. Tenemos que hacer lo que podemos ahora y para eso hace falta una cooperación práctica. Hace falta el trabajo que hemos hecho hoy, que incluye el acuerdo nuevo que tenemos con Panamá para mayor cooperación en materia de la migración. Tenemos que abordar los desafíos a corto plazo, a medida que también abordamos los desafíos a largo plazo. Es la única forma de hacer esto de manera sostenible, con mayor corresponsabilidad y cooperación. Sí, muchas gracias. Ante todo, lo que estamos viendo en nuestro continente es multifacético y por supuesto hay desafíos. Son claros en los países del Triángulo del Norte, Salvador, Honduras y Guatemala, pero también en Nicaragua, Venezuela, Haití, Cuba y también las personas que están viniendo a nuestro continente desde fuera de esta región. Que vienen a la región y a los Estados Unidos, pero tenemos que analizar todo esto y ver qué es lo que podemos hacer de forma conjunta para satisfacer estos desafíos. Con respecto a los países del Triángulo del Norte, estamos trabajando con cada uno de estos de diferentes maneras, abordando desafíos a corto plazo, pero también viendo los planes a largo plazo. La vicepresidenta Harris, entre otras cosas, hizo una llamada a la acción al sector privado para que hagan nuevas inversiones en los países del Triángulo del Norte. Y desde esa llamada acción, digamos así, hemos visto más de 1.000 millones de dólares de inversiones, pero también tenemos que tener tiempo. Y por supuesto, va a haber más oportunidades a futuro para que se puedan entonces solucionar algunos problemas como la falta de oportunidades, pero tiene que ser algo integral. Oportunidades económicas, gobernabilidad, lucha en contra de la corrupción, luchar en contra de la inseguridad, todo eso es fundamental. Pero también tenemos que decir que ninguno de los países pueden hacerlo de forma individual. Las demandas son extraordinarias, o sea, que aquí todos nosotros tenemos que trabajar de manera mancomunada, pero también las instituciones financieras internacionales y organizaciones internacionales tienen un papel para jugar, para aunar todo esto. Y con las intenciones y el buen deseo de todos estos países, yo creo que podemos hacer una buena respuesta. Cuando hablamos de El Salvador, tenemos una relación muy sólida con el pueblo de El Salvador. Ha tenido algunos retrasos en separación de poderes, en gobernabilidad, en Estado de Derecho, y nosotros esperamos que el presidente Bukele progrese y pueda avanzar en abordar este tipo de retrasos. Pero también hay un Estado de emergencia que tiene que estar de acuerdo con los derechos humanos. Podemos abordar el tema delitos de violencia, pero también protegiendo los derechos humanos y la libertad de prensa. Estos no son conceptos que sean contradictorios. Hemos enviados fondos para abordar el tema de las pandillas, seguimos trabajando de manera estrecha y también con algunas solicitudes.